¡Muchas gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Increíble, increíble, señores! El bueno Cámara le puso un cabeceo Impresionan tres caministas de Sopián, de Chamoné y García ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenos, buen jugador! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Buenos, viejos, viejos! ¡Dios mío, me quedo sin palabras! ¡Buenos, viejos, viejos! ¡Buenos, viejos, viejos!